¿Por qué quiere usted rastrear una llamada de hace 15 años? No lo comprendo. La psicóloga que atendía a Agustina, ella está convencida que alguien indujo a mi mujer a que se suicidara. ¿Y usted qué cree? Yo creo que si o alguien la indujo o decididamente alguien la mató. Bueno, entonces usted no tiene que perder a esta mujer de vista porque ella le puede explicar claramente... No, no, que ya es tarde. Ya es tarde. Esta mujer está fuera. Se me dijo que se asustó porque le entraron en el consultorio, la apretaron, evidentemente. Lo único que me dio es una caja con unos cassettes que tiene grabaciones de Agustina y algunas cosas que pertenecen. Montana, ¿por qué alguien hubiera hecho que ella se suicidara? ¿Qué estaría logrando esta persona? No sé, pero evidentemente esa persona es la misma que entró al consultorio o mandó a alguien... Bueno, si se puede llamar persona. Esa gente, ¿no? Todos somos personas, Montana. El tema es que hay buenas y malas personas. Y la línea es muy delgada. Dígame una cosa. Tranquilo. Quizás yo pueda ayudarlo a buscar en esa caja cosas que a usted se le pueden haber escapado por mi profesión, digo. No escuchaste lo que te dije. Te quiero fuera de mi oficina. Lucía, pará un momento. ¿Qué momento? Nada. Te levantas ya. Sos un desubicado. Escuchame una cosa. Yo estoy acá de parte... No, ya sé de parte de quién estás. Y a mí no me interesa. Te levantas ya. Este es mi lugar. Y no tienes derecho ni permiso de estar acá en mi oficina. Te vas. Escuchame una cosa. Estoy viendo unos archivos. ¿Qué archivos vas a estar viendo? Si acá solo hay cosas personales. Bueno, estoy viendo archivos de mi pendrive. Cosas personales. Bueno, eso a mí no me interesa. Si Benito te dejó entrar en el Excel. A mí me vas a respetar. Pará, pará, pará. Esto es mío. ¿Y cómo es que no me robaste información? Porque somos socios, rubia. Entre socios las cosas se comparten. Tranquilizate un poco. Pobrecito Benito. Pobre. Está encantadora. De serpiente, digo. Esto no se va a quedar así. A ver. Hola, ¿cómo está mi socia? Mal. Muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tu asistente, que dice ser representante tuyo, invadió mi oficina. Y no solo eso, sino que es un irrespetuoso. Bueno, pero algo debe haber pasado. Víctor, no es así. ¿Qué? ¿Estás dudando de lo que te digo? No, no. De ninguna manera. Pero debe estar en un mal día. Ah, entonces por eso yo tengo que aguantar que haga lo que le dé la gana. Pues no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo. Que tenga llave de la productora. Esto no estaría pasando si no sintiera que tiene impunidad total. Está bien. Tenés razón. Calmate. Lo vamos a solucionar. Confía en mí. ¿Sí? ¿Algún problema entre Víctor y Lucía? Cosas de trabajo. Pero volvamos a lo nuestro. Sí. ¿Estás decidido a trabajar full time para mí? Sí. Si no quiero trabajar más en la empresa de mi viejo. Bien. Fantástico. Vas a tener un auto a tu disposición. Puntualmente vas a seguir haciendo lo mismo. O sea, papeles, personas, lo que sea, lo que yo te pida. El sueldo va a seguir siendo bueno y seguramente vas a tener algunos aumentos progresivos. Bueno, ¿dónde firmo? Aquí no hay firma. La única firma es la palabra. Entonces tiene mi palabra. Bien. Sí. Entonces vamos a empezar ya. Quiero ir a lo de Lucía Lilares. Vamos. Lucía, además de ser mi socia, es una persona con la que yo me quiero llevar particularmente bien. Y no quiero que haya problemas tampoco con nadie de mi entorno. Y mucho menos ahora, pobre, que ya tiene estos problemas de salud. No sabía que usted estaba enterado. Yo siempre estoy enterado. Creo que todos vamos a tener que contenerla de alguna manera. Digo, cada uno con lo que puede. Sí. ¿Vamos? Vamos. Adelante. Permiso. Yo voy a buscar la caja. Póngase cómoda, ¿sí? Gracias. Enseguida vengo. Ah, ya me parecía que Martín había venido con alguien. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? Sí, por supuesto que me acuerdo. Lo había acusado Martín con el tema del secuestro del cadáver, ¿no? Simplemente cumplo con mi trabajo. La acusa de todo policía. Sin embargo, esta vez estoy aquí para ayudarlo. ¿Ah, sí? ¿En qué? Martín quiere saber quién empujó a su mujer a suicidarse. Es por eso que estoy aquí. ¿Cómo? Sí. ¿Usted conoce a Agustina Sorrento? Sí, por supuesto. Era mi hermana. Disculpe. ¿Usted también piensa que no había razón por la cual ella quisiera suicidarse? No entiendo por qué me está haciendo todo este tipo de preguntas. Lo único que le puedo decir es que Agustina se suicidó. Y eso está bien claro. No. Sí, ya sé. Soy una inspectora de policía que simplemente quiere averiguar, nada más. Bueno, pero no hay nada que averiguar acá. No hay nada que averiguar. Lo único que hay que hacer es tratar de que Martín no siga revolviendo al pasado. Nada más que eso. No creo que nadie pueda avanzar en la vida si no resuelve o cura las heridas del pasado. Bueno, pero hay personas, sí, personas. Sí, hay personas y personas, pero por suerte Martín no es un cobarde. No, claro que no lo es. Discúlpeme, te voy a seguir trabajando. Hasta luego. Mirá, ¿notó usted esto para mi casa? Tu casa está bien. Bueno, entonces la que está mal soy yo, ¿no? No, no estás mal. En realidad estamos mal. Moretti nos debe estar esperando. Nina, relajate un poco. Debe ser temprano. Pero ya sabes cómo es el jefe. Quiere que hagamos lo nuestro y enseguida vayamos con él. Está bien, es el jefe, pero no es mi dueño. Yo tengo ganas de relajarme un poco, de pensar en otra cosa. No todo es trabajo. Pero ¿por qué quieres cambiar tu casa? Yo no le tocaría nada. Está perfecta. Bueno, sí, para César está perfecta. Porque él puso el arquitecto, el decorador, todo. Si no fuera por los caballetes, las fotos y las pinturas, no sería mi casa. En serio, quiero ponerla en mi personalidad. Dale. ¿Ves? Seguramente es Moretti. Sí, es Moretti. ¿Señor? Pero ¿dónde están? A esta hora tendrían que estar en casa. Pasa que estamos en un negocio porque Tania quiere comprar algo para la casa. ¿Qué le pasa a Tania? Estuvo todo el viaje hablando de la voz de Agustina. Está muy movilizada con eso. Nunca la vi así. ¿Así cómo? ¿Qué es lo que tiene? Sonríe. Tania sonríe. 310, ¿no? Ahí, a ver. Está justo. ¿Ema? Hola. Hola. Tania. ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Mejor que qué? Mejor que la última vez que te vi, que estabas llorando, te acordás angustiada. Ah, sí, sí, mejor. Ah, qué bueno, vos estabas triste ese día. Yo igual no dije nada, ¿eh? A nadie. Me alegro de verte mejor. Chau. Chau. Tania, tenemos que irnos. Sí. Gracias. Lucía, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto, pasa. Gracias. Vamos, pibe. Vamos, pibe. En realidad, no quise humillar a Víctor delante tuyo, pero de alguna manera va a tener que aprender, ¿no? Si ya no aprendió a esta altura de la vida. Tenés razón. Pero yo te prometo que esto no va a volver a suceder. Te lo voy a agradecer. Bien. Ahora, como son las cosas, ¿no? De no haber sido por este acontecimiento, yo jamás me hubiese enterado de tu problema de salud. ¿Cómo? No, no, sí, sí, por Dios. No, no, no. Si no querés decirme nada, está todo bien. Simplemente te quería decir que estoy a tu disposición, ¿no? Pero yo no tengo nada. Yo solo me estoy haciendo estudios. No, no, estamos bien, estamos bien. Quería decirte que estoy... En lo que pueda ayudarte, te puedo ayudar. Bueno, sí, está bien. Gracias, gracias. Igual hasta que no lo pida. Ahí estamos bien, también. Amigo tu fortaleza y tu orgullo. Sí, hago lo que puedo. Lo sé, muy bien. Pero bueno, olvidemos esto y hablemos de nuestro trabajo, ¿eh? De nuestra producción. Muy bien, muy bien. Mira, te cuento, ya estamos terminando de editar el comercial de Plenium. Porque, como sabrás, Plenium no es lo único que tenemos en esta productora, ¿no? Benito me pasó una lista de empresas que nos han pedido presupuesto para que realicemos sus campañas publicitarias. Qué bueno, trabajo, creatividad, qué bien. Sí, para mí se vienen días interesantes. Todo lo que pasa por tu mirada es interesante. Hoy, tropiezo con mi sombra, esclavo de tu ausencia, buscando en la tormenta una señal. Tú, mi luz, mi luz, mi voz, mi aliento. Tú, regresas con la fuerza del amor. Tú, la magia de este encuentro. Si yo hiciera la denuncia y esto fuera una causa, se estaría tratando de armar el perfil psicológico de la persona que pudo haber sido responsable del hecho. Más los datos que pudo haber aportado la psicóloga, más las personas que conocían a Agustina, más algún que otro dato que se pudiera descubrir. Bueno, lo que pasa es que hay un detalle. ¿Qué detalle? Que estas causas prescriben después de los 15 años. Pero, oficial, yo no estoy buscando hacer justicia. ¿Estás buscando venganza? No, no, para nada, no. Si hay alguien detrás de todo esto, ¿quién es? Sí, quisiera saberlo. Pero para mí lo más importante es demostrar que mi mujer no se suicidó. Y yo le agradezco que me esté ayudando, que me esté escuchando. De verdad, de verdad valoro su tiempo. Sí, acabo de cerrar. Lo que pasa es que está Martín en el living con esa mina que la verdad no tengo ni ganas de escucharlo. ¿Y por qué no te gusta escucharlo? ¿Qué pasa? ¿Te das celos? No, qué celos, nada que ver. Es otra cosa que me molesta más. ¿Qué cosa, Elena? Nada, que no puedo creer. Martín sigue revolviendo al pasado. Me duele que no pueda salir adelante. Encima traen esta inspectora para averiguar. ¿Qué inspectora? ¿Qué importa qué inspectora? Una metida, una intrusa que no tiene nada que investigar acá. Bueno, qué sé yo. Yo conozco mucha gente en la policía. Por ahí la conozco. ¿Cómo se llama? Car... Karen... Carla. Carla. Eso, si el apellido no me lo preguntes porque la verdad no lo sé y ni me interesa saberlo tampoco. Es la que está metida con el asunto este de las modelos desaparecidas. Te llama la atención esa frase, ¿no? Sí, es como la prueba más contundente de que tu mujer se suicidó. Te juro que... Lo siento, espero que puedas perdonarme, Agustina. Mil veces. Mil veces repetí esa frase durante noches enteras. Y nunca entendí por qué ella me pide perdón. Te pide perdón justamente por... Por el hecho del suicidio en sí mismo, por el abandono, por la duda que te dejó todos estos años, Martín. Por eso te pide perdón. Siempre traté de encontrar una respuesta, pero no. Lo que más me llama la atención no es tanto la frase, sino... ¿Te das cuenta que acá la página está cortada y es como si hubieran dejado solamente la parte de abajo de lo que se escribió? Está bien, pero ella pudo haber arrancado de su cuaderno de la facultad una parte de la hoja y haber escrito esto también. ¿O no? Sí, o también lo que ella pudo haber hecho es haber escrito antes todo una explicación de por qué ella tomó la decisión de suicidarse. Sí, pero si alguien la indujo el suicidio, a lo mejor esa persona fue la que cortó la hoja después de hacerlo, ¿no? Sí, o quizás simplemente quiso sintetizar con una frase para pedirte perdón por todo el dolor que te iba a causar. Pero yo nunca encontré la otra parte de la hoja. Nunca. ¿Vos te das cuenta, Martín, que si acá falta una parte de la hoja, esto fue premeditado? O sea, ¿esto no fue improvisado? ¿Está claro? No quiero pensar en eso, Carla. No, no, no. No quiero pensar en eso. La verdad lo único que quiero es encontrar. Si hay alguien que lo hizo, yo te juro que lo voy a encontrar. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es empezar a rastrear todo lo que pasaba alrededor de ella en ese tiempo. Todo. Sus amigos, su familia. Si había alguien que estaba enamorado de ella. Todo, Martín. Tenés que averiguar todo. Gracias, oficial. Carla. Puedes llamarme Carla, Martín. Está bien. Es evidente que había cosas de tu mujer que no conocías. Sí, sí. La verdad que hasta en estos casos la vida te sorprende. Bueno. Me voy. Gracias. Martín, si hay alguien que mató a tu mujer o que hizo lo posible para que ella se suicidara, yo lo voy a encontrar. Muchas gracias, Carla. Cualquier cosa que necesites, por favor, no dejes de llamarme. Gracias. ¿Qué pasa con Tania? La verdad que no sabemos, señor. Está muy cambiada. Es como si hubiese sufrido una transformación del carácter. Bueno, eso puede ser un efecto de la reprogramación. Yo creo otra cosa, señor. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees, Lina? A ver, ilúmíname. Bueno, yo pienso que Montana sigue teniendo mucho que ver con esto. Qué novedad, ¿no? Bueno, la sabemos. Tania se altera cuando está cerca de Montana. Pero hay sentimientos que no vienen del cerebro, señor. ¿Y de dónde vienen, Lina? Vienen de otro lado. De... del espíritu. Del alma. De donde se guardan las memorias de los sentidos. Pero qué interesante teoría. Contame más, contame más. Yo creo que Tania recuerda a través de sus sentidos. De algún gusto, de alguna comida, de un sonido, de un olor. A ella no la guía su cabeza, sino su instinto. ¿Cómo? Como un animalito. Claro. Solo que Tania trata de ser libre. Porque su espíritu desea lo que no tiene. Libertad. Yo sé por qué se lo digo. Interesante. ¿Escuchaste, Víctor, no? Sí. Lo que dijo Lina. Todo, pero todo lo que acaba de decir Lina es filosofía barata. Espíritu de libertad. Espíritu de libertad. Tenía mi hijo. Y ahora está muerto. Quiero decir una cosa definitivamente respecto a Tania. Tania se sumó a este equipo como un eslabón para estar cerca de Montana. Si no sirve para eso, no sirve para nada más. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Bueno, bueno. Hola. Has vuelto. Y sola. Qué bien. ¿Qué? ¿Te acordás de mí? Sí. ¿Qué si me acuerdo de vos? La pregunta es, ¿pudiste olvidarte de mí en algún momento? La respuesta es no. No, no, no. ¿Cómo me olvidaron? Una fempa tal como vos. No. Bueno, pará. Debes estar hablando de Lina, mi amiga, ¿no? No, no, no. A ver, a ver. Yo soy dueño de bar. Me dedico a esto. Me dedico a registrar cada una de las personas que vienen acá. Y cómo me voy a olvidar de alguien como vos. De una fempa tal como vos. Habrán pasado Lina, pero Tania, una sola. Bueno, te agradecería el piropo. Pero me enseñaron que los dueños de los bares son bastante chamulleros. ¿Algún familiar prejuicioso te enseñó eso cuando vos eras chica? ¿O qué? Sí, no me acuerdo de nada de cuando eras chica. Todo me lo acuerdo de grande, pero bueno. Bueno, te invito un trago de grande. ¿Qué te parece? Dale. ¿Sí? Dale. Igual quiero agregarte algo antes. Que me compraste un regalito. No hacía falta. De verdad, no. No. Tú me eras molestado. En realidad no estaba pensando en vos cuando lo compré. Ah, no, no es para mí. Bueno, entonces, nada. No te interrumpo. Contame qué me querés contar. Que el otro día seguramente pensaste que había onda. ¿Lo pensaste vos? ¿Lo pensaste vos? No sé. ¿Qué? Que no era genuino. Ah, claro. Ya está. Me usaste para darle celos a otra persona. Claro. Sí. Mirá, resultaste bastante sagaz, ¿eh? Sí. Para ser dueño de un bar. No, igual ser sagaz no tiene que ver con ser dueño del bar. Tiene que ver conmigo, ¿no? Se nace sagaz. Sí, sí. Tan sagaz soy que te voy a adivinar tu trago favorito. A ver. Vos tenés pinta de haber ido mucho a Miami. Un mosquito cubano. Esperá, esperá. Fundamental. El detalle. Los detalles. Mirá. Muy bien, ¿eh? Sí, es mi preferido. Sí. Igual no me acuerdo de los viajes que hice. Y por tanto, mojito. Sí, seguro. ¿No? A ver, ¿qué otro superpoder tenés? Puedo adivinar el color de tu ropa interior solo con mirarte a la cara. A ver. Rojo. Rojo con un encaje divino, sutil, muy fino. Arriba nada. Soy un genio. Soy un genio total. Pará, pará, pará. Y ahora que estás deslumbrada con mis capacidades, ¿no te gusta un poco más? Me gustás. Bien. Como mío. Como una palabra desautoriza la inmediata anterior, ¿no? Qué lastimo. Bueno, amigos, entonces. Amigos. Sí. Salud. Salud. Hola. Hola. Estás colgada, ¿no? Con eso. Sí. ¿Me puedo sentar acá o estás esperando a alguien? Sí, sí, sentate. Tania, sos como muy poco entusiasta vos, ¿no? Así como ser eufórica, ¿no? Sí, puede ser. Vos sos bastante eufórica igual. Sí, sí, tengo mucha energía, es verdad. Pero porque, porque es una manera de ser, ¿viste? Como siempre que me quiero levantar un chico o cuando voy a buscar un trabajo, es como que siento que sirve más ser expresivo o... Vos sos como más apagadita, ¿viste? Y nada. Son dos extremos, son dos maneras de ser. Sí, sí. Creo que, no sé, hay gente que le gustó así. También es mi forma de ser. Claro, claro. No, lo que pasa es que no coincide tu personalidad con tu edad, por ahí, ¿entendés? Es como que no aparentás la misma edad que... A ver, ¿cuántos decís que tengo? Veintipocos. No, veintimuchos. Voy a cumplir veintinueve. ¿Veintinueve? Sí. Me parecés mucho más chica. Por ahí, por el carácter así como más, más seria, por ahí sí te doy veintinueve, pero... Pero físicamente parecés más chica. Qué feo lo que me decís. Seria. Sí, tal vez puede ser porque tuve un accidente y estuve en coma mucho tiempo y... Viste, a partir de eso es como que, no sé, me cuesta un poco darle para adelante. Perdóname, no sabía nada que habías tenido un accidente. Bueno, igual, ahora que estás bien y te recuperaste, podés hacer todo lo que no hiciste en su momento, ¿no? ¿Por qué te quedás callada? ¿Dije algo mal? No, porque está bueno lo que me decís. Nunca pensé así. Mirá, por ejemplo, ¿qué clases de hombres te gustan? No sé, que sean celosos, que sean románticos, que sean más chicos que vos, más grandes, que sean... Más grandes. Más grandes. Sí, claramente más grandes. Mira. ¿A vos? No sé. Más chicos, más grandes. Dicen que para el amor no hay edad, no. Para el edad no hay amor. ¿Cómo es? Para el amor no hay edad. Ah, para el amor no hay edad. Así que, queda igual. Pero, ¿qué te pasa, Víctor, que estás revoluteando ahí atrás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace? Nada, nada, nada. Tengo algo que me da vuelta en la cabeza. ¿Y qué quedamos? ¿Tenés algo o no tenés nada? No, sí, sí, sí. Tienes razón. A ver qué es. Vamos. Es sobre la próxima modelo, señor. No sé si seguir adelante con el procedimiento o abortarlo, porque está avarriento la inspectora investigando el asunto de vuelta y me parece un poco peligroso. ¿Otra vez la avarriento? Pero yo puse mucha plata para que ya tuviera un acento. ¿Qué pasa? No sé, sí, sí. ¿Pero qué es lo que sucede, por Dios? Rodeado de gente inepta. Por favor. Ay, Dios, ¿qué hago? Por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Escuchame, seguí con lo de la modelo. Seguí con lo de la modelo. Y fundamentalmente, te pido, por favor, grupo sanguíneo, A, B, R, H, negativo. Acordate, menos del 1% de la población tiene ese grupo. Una vez que conseguimos a alguien, no lo podemos desaprovechar. ¿Estás claro eso? Sí, sí, tienes razón, señor. Tienes razón. Bueno, estuve haciendo mis averiguaciones sobre la inspectora Barrientos y parece que rechazó ese cargo que usted le ofreció en Bruselas. Qué insólita la gente, ¿no? Habría que prefieren recibir un tiro en la frente que un sueldo de seis cifras en un país del primer mundo. ¿Sais cifras? Sí, seis cifras. ¿Por qué? ¿Qué me vas a pedir? ¿Aumento? Tarde, ¿eh? Cerré la paritaria. No, no, está bien. ¿Está bien, señor? No, no, para nada. Mirá, vos te conviene más trabajar conmigo que trabajar de policía honesto. Mirá lo que le pasó a Barrientos Padre. Pobrecito. Anda, anda a seguir con tu trabajo. Sí, sí. A ver si entendí bien. Vos vas a seguir llevándome a hacer todas las cosas para la productora, pero yo no te pago. Correcto. ¡Ay, soy una genia! Le conseguí a mi mamá el chofer más lindo del mundo y encima gratis. No, no, gratis no. Y mis servicios son carísimos, carísimos. Bueno, tus servicios carísimos, carísimos, yo no los pago. O sea que vendrías a ser mi esclavo. Moretti los paga. Bueno, vendrías a ser el esclavo de Moretti. No soy el esclavo de nadie. Bueno, mejor, 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 porque ese Moretti no me termina de ser raro. Es raro. ¿Raro? A mí no me pareció raro. A mí sí. ¿Por qué te parece raro? No sé. Hoy estuve con su asistente, ¿viste? La chica, hasta la rubiesita que trabaja con mamá para lo de los vinos, la campaña. No, no, la tengo. Bueno, una rubiesita que está siempre con él, flaquita. Y me miraba raro. Es rara ella. Todo el entorno de Moretti es raro, ¿viste? Raro, raro, raro. Bueno, ¿cuántas veces vas a decir raro? ¿Qué hizo? No, nada. Nada, estaba en el local esperando, como cualquier persona normal que espera. ¿Y entonces? Que la gente normal es aburrida. Rara. Aburrida. ¡Ah, mirá lo que tengo! ¡Tarán, tarán! Mirá lo que te compré. Muñequitos. Sí, muñequitos de la suerte. Algunos compré para vos y otros para mí. Vos los tenés que tener todos juntos y te vas a sentir como acompañado, ¿entendés? Te va a traer suerte. Yo pensé colgar alguno acá en el taxi, ¿entendés? Para que te acompañe. No, no, igual con este taxi voy a estar poco tiempo. Moretti me ofreció uno de sus autos. ¡Apa! ¿Le avisaste a tu papá que vas a renunciar? No. ¿Y qué esperás? No sé, que se entere solo. Vos sabés que esto que yo te estoy dejando hacer a vos no se lo dejo hacer a nadie, ¿no? A ver, pasar música en este bar para mí es como tan importante como los tragos, la comida. Pasé que, bueno, sos una amiga muy especial y por eso te dejo. A ver, quiero que me cuentes por qué hacés la excepción conmigo. Somos amigos hace minutos, solamente. Pero claramente sos muy especial. ¿No se van a poner celosa tus amiguitas? Ojalá, sí. Pero vale la pena, vale la pena. Ahora, ¿por qué me sigues chamullando? En serio te lo digo. Te estás arpando, estás usando el título de amigo para hacerte el vivo. ¿Y está funcionando? No. Perdón, perdón. ¿Sabés qué pasa? Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Lo que pasa es que ese fino al límite a veces se me pone difuso. Bueno, yo te voy a ayudar a mantener el límite. Sí. Sí, bueno. Entonces me voy a ir yendo. Sí, mejor. Por tu bien, hacerlo por tu bien. Mejor. Sí, igual primero te quiero pedir una cosita. Lo que quieras. Un tema. Claro. ¿Qué necesitas? Yo te, yo te, yo te, ¿qué querés? ¿Qué querés? Decime. A ver. Algo en inglés, en castellano de ayer, de hoy. Algo romántico. Romántico. Sí. En francés. En francés, claro. Totalmente. Si le francés es el ton de l'amour. ¿No? ¿Eh? Es el idioma de la lengua del amor. Ah, bueno, sí. Me viene bien porque estoy enamorada. Cállate esto. A ver. ¿Enamorada? Yo tan rápido. Acabas de decir que no y ahora ya te enamoraste de mí. Es impresionante cómo funciona. ¿Podés parar? No, no estoy hablando de vos. Ah. Estoy hablando de otra persona. Ah. Que es un poco más serio y más triste. Pobrecito, ¿no? Sí. Sí. Y yo sé que me ama con locura, pero bueno, no se anima a decírmelo. Que, nada, vos. Sí, sí, sí. Bueno, no te pongas mal. A ver, espera, espera. Dale. Déjame, déjame a ver qué te parece. Sí. Ay, hijo, si estuvieras acá. ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto? ¿Cómo me gustaría tener tu juventud eterna para poder hacer todo, todo lo que quiero? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué? Yo lo podría haber solucionado. Lo podría haber liquidado a Montana. Lo hubiésemos cumplido con tantos sueños nosotros, vos, yo. Yo hubiese podido hablarte. Montana, es el que se tendría que haber muerto, ¿no vos? Ay, doctor. Lucía. ¿Y todavía está por acá? Hoy tuve un día agitadísimo y por lo que veo, recibió mi llamado. Ay, sí, mil gracias por tener los resultados de mis estudios tan rápido. Pensé que iba a tener que esperar esta mañana. Y yo pensé que usted iba a estar muy preocupada y conozco esos estados de ansiedad. Y ahora me va a tener que volver a esperar porque voy al laboratorio a buscar los resultados. No, hagamos una cosa. Ajá. Acompáñenme a mi consultorio, se instala ahí y se sienta que va a estar mucho más cómoda, ¿sí? Ah, gracias. Por favor. Lo que diga. Má, llegamos. Estoy con Diego. Vieja. ¿Estás o no estás, mamá? Sí, no está, me parece. ¿Uno estará trabajando? No. No, ¿qué trabajando? Si me dijo que había aflojado un cambio con esto de... ¿De qué? De los estudios. Ah. ¿Habrá ido a retirarlos hoy? No, no, si dijo que estaban para mañana. Si vos lo está en el bar, en otro lado, ¿puedo no halla más? Sí, 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 tú tienes razón. En el bar, por favor, sí. Puede ser que esté ahí, pero... No. No, lo tiene apagado. Apagado, fuera del área de cobertura. A ver esto. No, no lo... ¿Puede ser tan tonta esta mujer de una visada que va a buscar los estudios? ¿Que ya le dieron los resultados? No sé, no sé. Dice que la llamaron de la clínica. Y seguro fue Ramiro que apuró todo. Ay, sí, claro, puede ser. Ramiro. ¿Estará bien, Diego? Sí, sí, seguro, seguro que... Seguro que está todo bien, ¿eh? Tranquila. Seguro que está bien. Qué linda que estás, ¿eh? Ay, muchas gracias. Vamos a pasar bien. Vamos a ver. Sí, buenísimo. Estás linda, ¿eh? ¿Sabías que yo hice un montón de publicidades? Sí. Así que les va a servir a la agencia, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Vas a ver que me va a quedar en todos los castings. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro que sí. Perdón, ¿te puedo ayudar en algo? Digo, no sé, te veo sentada ahí hace un rato largo, no tomaste nada, no fuiste ni al baño, no sé si... Perdón, ¿necesitás el lugar? ¿Crees que me vaya? No hay problema, yo me levanto y me voy, en serio. No, 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 no me malinterprete, yo soy el dueño acá de todo esto. Podés quedarte todo lo que quieras, podés hasta bailar si querés. No, no, te agradezco, el baile no es mi fuerte. ¿Y qué tal? Yo soy Luca, Luca Nicolás. Ah, ¿qué tal? Elena, Elena, alias la mujer que plantaron hoy en tu bar. No, pero no digas así, ¿no sabés la cantidad de llegadas tardes que yo presencié en este bar? Debe estar atornada en el tránsito o algo así, en serio. Sí, dícimelo a mí, yo tengo una agencia de taxi, sé perfectamente cómo está el tránsito en la ciudad y por más que le hubieran agarrado todos los semáforos en la ciudad, hace rato que tendría que haber estado acá. Bueno, bueno, el Barcelona es un buen lugar para perdonar, para reconciliarse y esas cosas. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Por más que lo perdone, hay una ilusión que ya se ha rompido. Pero qué dura está haciendo, ¿no? Un poco terminante. Bueno, sí. Ah, tengo una pregunta, Luca Nicolás. Luca Nicolás, ¿cómo vos quieres? Luca Nicolás, una pregunta. ¿Vos cuántas oportunidades pensás que se merece un hombre? Todas. ¿Todas? Ah, bueno, no sé, en realidad. Yo tampoco. Te sirvo algo de tomar, ¿querés? Dale, un trago bien fuerte. Dale, ahí va. Gracias. Hola. Hola. Adelante. Gracias. Para vos. Pero, ¿y esto? Un regalo. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por el motivo que cualquier persona le hace un regalo a otra? Porque pensé en vos. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Interrumpo algo? Bueno, estaba justamente cocinando, pero ya con este regalo te ganaste el derecho a comer conmigo. Ah, bueno. Si sabías que era tan fácil sobornarte. No, no, no. No sé, te iba a comprar un regalo el primer día que te conocí. No es fácil sobornarme, soy incorruptible. Ya lo sabés eso, ¿eh? Qué rico olor. Sí. A ver, este regalito. Dale, abrilo. Sí. Espero que te guste. Qué bueno. Me encanta. Qué chiquito, me encanta. Muchas gracias, ¿eh? Ya lo voy a pegar acá. Igual, hablando del regalo, mejor que seas incorruptible. ¿Por? Y porque justamente no me dejaste entrar porque traje un regalo, sino porque querés que me quede acá con vos. Ah, muy bien. Muy bien. Está muy bien eso, por supuesto. ¿Y estás solo? Sí, sí, sí. Estoy solo. Estoy solo y no creo que venga nadie, así que vamos a estar muy, muy tranquilos acá. Ah, bueno. Buenísimo. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. Estuvo todo muy bien. Estuve haciendo algunas averiguaciones y, bueno, sobre el tema que ya sabés, así voy a poder cerrar mi pasado de esa manera. ¿Para vivir el presente? Sí. ¿Conmigo? Puede ser. Ah. ¿Y no podés hacer las dos cosas? Digo, averiguar sobre Agustina y conocerme un poco más. La verdad es que se me va a quemar la comida. ¿Puedo seguir un minuto con esto? Sí, sí, ¿cómo no? Ya te contesto, perfecto. Perdón, permiso. Hola. ¿Tania? ¿Se puede saber dónde estás? Eh, estoy... Estoy entrando al cine. ¿A qué cine? Al que está en el shopping. ¿Que está sola? Estoy sola. Sí, vine al cine sola. Soy una nostálgica. ¿Qué película vas a ver? Eh, una película de amor, César. No te gustaría. ¿Sabés qué? Están empezando los títulos, así que te llamo después. Bueno. Bueno, acá está el modelo, como se me pidió. ¿Sigo con lo otro? Sí, con lo tuyo, sí. Muy bien. Permiso, ¿eh? Estoy sorprendido de una manera impresionante. La verdad es que nunca pensé que te ibas a animar a mentirle como le mentiste a Moretti. ¿Qué es? ¿Es una crítica o un halago? No, no. La verdad que no entiendo por qué. Es algo tan prohibido que vos te veas conmigo. No lo entiendo. No, pero no le tengo que dar explicaciones a todo el mundo de lo que hago en mi vida privada. Y menos a mi jefe. ¿No? Muy bien. Muy bien. Eso me gustó, ¿eh? Brindo por eso. Todavía conservo ciertos privilegios como director de esta clínica. No tuve que esperar que abriese el laboratorio para que me llegaran resultados. Qué bueno. 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 Tengo que ir a terapia intensiva, urgente. Bueno. Sírvase. Y tómese todo su tiempo. Yo enseguida vuelvo. No se preocupe. Esto es algo que tengo y quiero hacer sola. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ok. No se preocupe. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No se termina de superar nunca, eso. Es algo que uno aprende a vivir. Es un dolor que siempre queda dando vueltas, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta por qué tengo que averiguar todo, no? Tengo que llegar hasta el final. Sí. Sí, entiendo que no soy la única que te mueve para que averigües. Pero me das mucha fuerza, te juro. La verdad, la verdad, me hace mucho bien. Vos me... No sé, me das una energía muy positiva. En cambio, lo que pasa con mi hijo es algo mucho más oscuro y haría lo imposible por tratar de ayudarlo para que no sufriera. ¿Te das cuenta, no? Lo fuerte que sos. Y te lo dice alguien que sabe lo que significa pasar por ese tipo de tragedias en la vida. Vos me das fuerza. En serio. Me encanta cuando me decís que soy tu héroe. No sé si me lo decís en broma o en serio o no. Pero me hace mucho bien, de verdad, porque en realidad... Más que yo rescatarte a vos, lo que siento es que... vos me rescataste a mí cuando te conocí. En serio. ¿Hasta... ¿Hasta cuándo vamos a ir y venir? ¿Eh? Estuve esperando a este momento 53 años, 7 meses y 11 noches con sus días toda la vida. ¿Y eso? Bueno, me diste el pie exacto para que te recitaran una parte de uno de mis libros favoritos de García Márquez, El amor a los tiempos de Colga. ¿Ah, y qué? ¿Termina así? ¿Termina así? Palabra por palabra. Nada más... Palabra por palabra. Sí, exacto. Pero exacto, te juro. No te creo exacto. Pero no, créeme, lo deí 7 veces. Vamos a apostar. Apostemos. ¿Vas a perder? No me importa, me la banco. Bueno, anda pensando que vas a apostar. Yo, mientras tanto, voy a buscar el libro para comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. Dale. No tengo mi cuarto. Bueno. Ya vengo. Estoy seguro que lo dejé por acá. ¿Te ayudó? ¿Eh? Me cansé de esperarte. Estuvimos juntos hasta hace 7 segundos, ¿o no? Sí, pero para mí fue una eternidad. Y me cansé de esperarte. Yo estaba buscando el libro y pensé que lo tenía acá, pero además que no lo encuentro. Sí, bueno, si querés te ayudo a buscarlo. Y si no, perdí la apuesta. Y te puedo dar lo que me pidas. No, perdí la apuesta. ¿Es Agustina? ¿Es igual a mí? ¿Por qué me pide que lo tenía acá? ¿Por qué me pide que lo tenía acá? Gracias.